Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por todo te puede vacilar mamá Oye Ponchi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pela, y pela, pero te coge pela, y pela Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Bonita está, eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita Te quiero besar, con lindos ojitos Y ese puentecito, con lindos ojitos, en los cacheticos No te me pongas durando, niña, que te tengo ganas Yo te quiero mucho, te quiero mapuchear Y eso aparte de ser para ti mi reina Es un homenaje a Luis Rosario El pionero del merengue bomba Y los hermanos Rosario